hola amigos como están espero se encuentren muy bien mi nombre es sin y sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal en esta ocasión les traigo el room tour y actualización de todos los animales así que pues sin más ni menos vamos a comenzar entonces empezamos con este terrario primero que nada les voy a presentar a los habitantes que están aquí en esta en gota esta lluvia y esta tormenta que está por allá abajo aquí está ya salió esta es tormenta es la mamá de estas dos hembras de jerbo de de gota y de lluvia se encuentran únicamente en este terrario están solas no hay machos el macho que nació de la camada que es hermano de ellas dos está en otro terrario junto con el papá y en este terrario algo que tengo que decirles una actualización es que el sustrato ya se los estoy dejando un poco más para que se acumule como pueden ver el sustrato yo se los pongo así en ramitas pero ellos se encargan de mordisquearlo y lo dejan pues literal ahora sí como un sustrato miren entonces eso les sirve para el desgaste de los dientes de las uñas también como alimento y también se les va haciendo como esta capa no de de sustrato algo que me di cuenta es que conforme la van juntando de un lado empiezan a hacer túneles por la parte de abajo y empiezan pues a hacer sus nidos no armar todos sus nidos aunque utilizan mucho este de aquí como ya saben los germos son algo desastrosos les encanta morder y morder y morder les encanta escarbar también les encanta brincar escalar de todo la comida si pueden ver yo no tengo un plato de comida por ningún lado la comida recuerden que a mis animales yo se las pongo en diferentes zonas del hábitat para que ellos mismos se encarguen pues de buscarla no de que no pierdan como este toque natural de salir y encontrar su comida conforme escarban o van explorando y pues que la puedan obtener de esa manera y también como dato yo el agua se las pongo en la parte de abajo mira allá se alcanza a ver el agua lo que pasa es que como son muy sucios entonces al momento de que pasan por las pasarelas de acá o se suben aquí cae basura de esta misma del sustrato entonces para que no se llene de suciedad u otra cosa se las pongo debajo de esa pasarela entonces ya no más ellos se pueden meter tomar agua y salir pero el agua se mantiene limpia y pues bueno aquí tenemos a las primeras tres chicas de este recorrido de este room que ya tenía rato que no hacía uno ahí está la mamá están las dos hijas la mamá es esta que está aquí está gris esta es la hija mayor y esta es la menor esta se parece mucho al papá se parece mucho nube tiene ese color grisáceo más claro y gotas se parece más pues a su mamá y pues bueno vamos a continuar entonces con más animales por este lado tenemos al pequeño melón como pueden ver en la casita de melón pues no ha habido muchos cambios se sigue manteniendo el sustrato natural se sigue manteniendo sus bebedero comedero su pequeña madriguera regularmente lo saco en esta habitación entonces anda aquí afuera pero pues ahorita se metió porque como le puse un poco de heno ahí se metió a comer pero aquí anda el pequeño melón es muy muy con melón está algo gordito pero este se está alimentando muy bien está comiendo muy bien y pues está teniendo un buen un buen desarrollo por este lado tenemos unas nuevas habitantes del zoológico están aquí estas tres pollitas que como pueden ver todavía son un poco aceptadizas bueno ahí van ahí van ya no son ya no lo son tanto pero este pues si mantenemos esa distancia con ellas no más que nada para que no se sientan pues alertas o como en forma de ataque se las presento aquella de ella es nugget esta es salitas y esa es noche son tres pollitas que pues ya están bastante grandes se están comiendo muy bien tienen aproximadamente dos semanas con nosotros se han mantenido se suben ya aquí a los palitos de estos que les pusimos y como pueden ver pues están muy muy gordas también en este hábitat ya se está acercando hola en este hábitat pues les tenemos un comedero que ahorita casi lo tiran tenemos su bebedero también tenemos estos palitos que están en la parte de aquí arriba para que puedan subirse les mantenemos un sustrato también natural que es paja y es él su alimentación está a base de crecimiento de semillas y también les damos un mix de semillas también le llegamos a dar algunas frutas y verduras acá por este lado tenemos a thor y acá está gran rojo acá tenemos a ginger la gallina que ahorita está con ellos como pueden ver pues ya están bastante grandes los dos esperamos en algún futuro que alguno de estos dos gallos pues se pueda unir con las pollitas que les acabo de mostrar este ginger ya ha puesto huevos miren ahí se alcanza a ver uno justo ahí ahí puso uno y creo que tiene otro ahí adentro miren a ver si se alcanza si miren aquí está el otro justo aquí ya tiene esos dos huevos ahí este los tres pues están muy bien están comiendo muy bien están muy activos los gallos como pueden ver pues no no se pelean mantienen esta esta sana convivencia igual les damos alimento balanceado les damos semillas les damos alimento nutritivo tienen su agua tienen su espacio y también tienen pues este este tubito aquí para que se puedan subir ellos están al lado de donde están las pollitas las pollitas están de que lado y pues a ellos los tenemos en esta que es un poco más grande para los tres y pues ahí se mira pues continuamos con este room tour aquí estamos ya en el estanque de los peces están todos los peces aquí como pueden ver este pues andan muy activos andan creo que ya traen más hambre ahorita les voy a poner un poco de comida la única diferencia en el estanque fue de que moví la cascada esta que está aquí estaba de este lado y pues la cambié para este lado un pequeño accidente y con las piedras me reventó el hilo la piedra que estaba ahí entonces pues no me quedó de otra más que mover la cascada porque pues no había un lugar con el cual se pudiera sostener y pues así quedó quedó bien siento que no luce tanto pero estoy pensando en bajar está un poco más y poner las dos así las dos entradas de agua por este lado si no puedes ver la manera de regresarla para acá donde luzca más y pues aquí andan todos los peces aquí está doroteo acá anda el cometa que traen hambre ahorita les voy a poner un poquito de comida para que vean pues como actualización aquí pues nada más sería lo de la cascada se siguen manteniendo las plantas las rocas que están enfrente para que no salpique a secar también hacia atrás tenemos la lucecita que en la noche ya ahorita ya va a empezar a alumbrar un poco más y pues así están los peces y los y bueno les vamos a poner un poco de comida nada más para que ustedes miren cómo se alimentan estos pequeños comelones están comiendo los peces esta es la medida del estanque es una medida bastante grande y pues aquí hace 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 unas dos dos o tres semanas no recuerdo exactamente le hice mantenimiento y le hice ese cambio no que les mencionaba hace un momento los peces pues como pueden ver andan muy bien están muy activos muy comelones y pues aquí andan esta es una visión general de lo que es el estanque de los peces por acá tenemos el acuario de el pez escalar aquí está el rey bien ya está más grande ya no cabe en cámara ya ocupó alejarlo un poco más porque ya no cabe este se siguen manteniendo los peces con los que ya ya estaba tenemos esas dos hebritas tenemos las dos hebritas comunes que andan por ahí atrás tenemos este moli pero es una hembra con la de espada y también tenemos el caracol que ahorita está ahí está ahí arriba y pues aquí andan los peces y ellos también en este acuario no he hecho muchos cambios se siguen manteniendo la decoración el sustrato tenemos los dos filtros tenemos también el termostato hace poquito también este le hice un una una modificación porque este este filtro se estaba como pegando pero fue de la parte de aquí adentro entonces le hice una modificación y pues ahí está funcionando como nuevo y pues este sería el estanque de escalar perdón el acuario del escalar le voy a echar un poquito comida igual para que vean cómo comen a este amigo le voy a poner un poquito nada más porque les acabo de dar pero pues parece que se quedaron con más algo que me gusta mucho de este acuario es que tiene el agua súper cristalina y pues allá de los peces y ellos comiendo por este lado tenemos al pequeño lorenzo ahorita lo encerré para que ustedes lo pudieran ver porque andaba volando por la casa y no se quedaba quieto nos queda en paz entonces lo tuve que encerrar un momento aquí y ya se quiere salir bien ya me está tocando de que ya le hace hace un momento lo lo traía volando este este su jaula para dormir digo para dormir porque nada más lo usa para eso un literal este anda pues volando la mayor parte del día por toda la casa miren ya ya me está tocando de que ya se quiere salir y pues aquí está el pequeño lorenzo apareciendo en el room tour de este año ya está muy grande lorenzo y pues nada vamos a continuar por este lado tenemos a un recién llegado les presento a Godzilla es una iguana verde es una iguana verde juvenil mide aproximadamente sesenta y cinco centímetros ahorita éste tiene poquito que acaba de llegar aquí con nosotros ahorita está aquí porque estaba en el sol ahorita apenas la acabamos de meter tiene aproximadamente como unos seis meses durante el día regularmente la mantenemos al sol tratamos de no utilizar tanto lo que son las luces ultravioletas y demás este mantenemos también lo que son sus sus parámetros en el terrario de noche y este ahorita pues ya ya la vamos a trasladar para allá y continuando con este recorrido aquí tenemos a las dos hembras de ratón en las dos ratoncitas que llegaron también ya algunos meses atrás este pues ahorita están en este hábitat como pueden ver todo todas las cosas que tenían en la parte de arriba ahorita están enterradas literalmente lo único que se alcanza a ver allá es esa madriguera pero igual la entrada la pusieron así con un montón de de paja de heno y debajo miren aquí se alcanza a ver crearon túneles toda esta sección toda esta área está llena de túneles y esconditas y madrigueras que ellas no se encargaron de de hacer y pues tiene diferentes entradas y salidas no miren por acá está comiendo una de ellas y la otra pues como bien un pues ahí se acaba de meter quiero construirles un terrario a ellas también nada más que no sé de cómo cómo hacerlo puede ser como este este que tengo aquí el de los hamster o este que tengo acá que es el de los gervos que ahorita se los voy a mostrar ambos no sé tal vez termine es construyéndoles uno parecido a este pero pues bueno miren ahí ya salió la otra y pues ahí andan las dos comiendo les voy a mostrar los terrarios aquí tenemos el de tomás aquí está el pequeño tomás saluda a tomás ahí está el pequeño tomás hoy vinimos a visitarlo en la parte de abajo allá está nieves también está comiendo ahí está la pequeña nieves recolectando su alimento en este terrario que es doble pues tenemos a los dos hamsters les tenemos algunas cosas para que jueguen diferentes madrigueras tienen sus bebederos como ya saben la comida se las pongo en diferentes zonas de del terrario para que ellos se encarguen de buscarla y así recolectarla y puedes llevarlas a sus madrigueras regularmente por las noches los jugadores empiezan a ser un poco más activos miren ahí está el tomás por este lado está nieves nieves todavía sigue comiendo pero ahorita en la noche ya que les apagó la luz y ya se empiezan a poner un poco más más activos ahorita les voy a mostrar cómo se ven los terrarios ya con las luces apagadas para que ustedes puedan ver por este lado tenemos el terrario de los otros gervos estos son los machos ahí tenemos a nube y tenemos a su hijo torbellino es este que es aquí en la entrada en este terrario nada más están ellos dos es hijo y papá como ya se los había mostrado en otro vídeo este terrario tiene seis niveles hacia abajo y medio aproximadamente desde el piso hasta acá arriba media aproximadamente metro y medio tiene diferentes escaleras pasarelas también tenemos es el agua por acá arriba tenemos calefacción que sería esa luz de ahí y en la parte de abajo tenemos todo el sustrato como pueden ver pues si como ya saben los gervos si son algo algo desordenados les gusta mucho morder les gusta mucho roer entonces miren como las ramitas del sustrato ya la convirtieron en literal sustrato y pues bueno aquí están los gervos y pues bueno así es como se miran los terrarios ya de noche ahorita en un momento bueno de una vez le voy a apagar la luz a los gervos y así quedan los terrarios de los roedores por la noche regularmente se ponen un poco más activos cuando ya no hay luz los ratoncitos miren déjenme hacer los ratones aquí está uno justo aquí enfrente y ya empiezan a ponerse un poco más activos y por último pero no menos importante les presento a este otro recién llegado se llama kiwi es un agaportis y pues próximamente será un amigo de lorenzo ahorita lo ven un poco manchadillo porque acaba de comer este como pueden ver ya está bastante grande ya está grandecito kiwi pues yo lo he visto estos días que tiene con nosotros es muy noble le gusta mucho que lo acaricien mucho que lo mimen y pues aquí anda y pues bueno así está está comiendo muy bien tiene muy buen desarrollo no no he tenido ningún problema con él así como con lorenzo cuando estaba pequeño también hemos llevado el mismo protocolo y pues aquí anda el pequeño kiwi miren ya le está llamando la atención el teléfono no eso no se come este y bueno próximamente esperen un vídeo de de kiwi exclusivamente donde les contaré todo cómo llegó este y pues cómo va su evolución y pues nada amigos hasta aquí llegamos con este pequeño recorrido espero que les haya gustado próximamente verán las nuevas actualizaciones en los terrarios también voy a poner en la actualización del terrario de la iguana y pues el avance y desarrollo del pequeño kiwi y pues nada suscríbanse si les ha gustado denle like y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como el zoológico de ti y pues yo los veo en un siguiente vídeo hasta la próxima y y y y y y y y y